Simón, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Jesús estaba pidiendo ese amor completo y total de parte de Simón, porque Simón lo necesitaba para sentirse perdonado. Ese amor viene a través del Espíritu Santo, porque es el mismo amor de Dios. Si sientes que te falta amor a Dios, pídele a ese Espíritu Santo, ahorita que nos estamos preparando para su fiesta, que venga e inunde tu corazón, que le dé esa fuerza que solo Él puede darle, y te aseguro que tu amor crecerá infinitamente. Soy el Padre Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.